Estos instrumentos se llaman congas o tumbadoras. Estos instrumentos son de origen africano y han tenido un desarrollo en países como Cuba y otros lugares del Gran Caribe, Nueva York, todos los países latinoamericanos se aplican en varios formatos instrumentales y se utilizan sobre todo en orquestas de salón de música tropical bailable. En la llamada música latina o lo que hoy conocemos como salsa, hay muchos géneros musicales y estilos sonoros, que es lo que la gente llama comúnmente como ritmo. Vamos a llamarle género, forma o estilo musical. Para abordar el estudio de las congas se necesita un poco de técnica, de desarrollo auditivo, del instinto rítmico y sobre todo contar los tiempos. Existen muchas técnicas, golpes. Entonces, lo que más suena en este instrumento es sobre todo los abiertos, lo que llaman en inglés opens. Lo más difícil es el slap, quemado o galleta, etc. Y hay otros golpes, bogotas, etc. Todos estos recursos los podemos abordar en el curso que estamos ofreciendo de percusión latina aquí en la ciudad de Bogotá, en Colombia. En la llamada música salsa, lo que más se interpreta, se ejecuta, es un patrón que le llaman marcha, tumbao, que es, estábamos en compás de dos medios o cuatro cuartos, cierto, que es esta marcha que conocemos todos. Pues relativamente es fácil, estamos haciendo taca, 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 tiki, acentuamos el cuarto tiempo, ese es el secreto de la música del Caribe, acentuar los cuartos tiempos. Hay muchos géneros y estilos en la música del Gran Caribe, que es lo que hoy se conoce como salsa. Pero realmente en ese mundo de la salsa, hay subgéneros que en los años 60 y 50 tenían un nombre específico. Por ejemplo, anteriormente en los discos se traía el rótulo de una huaracha, un son montuno, una pachanga, un chachachá, un bolero, un mambo, un mozambique. Ya en los últimos 50 años, cuando se introdujo el término salsa, eso un poco desapareció de los discos. Y hoy todo el mundo le llaman genéricamente salsa, pues la música bailable que realmente viene de la huaracha y del son, que es esto. Esto es un patrón básico que se utiliza para la música bailable, que es lo que hoy se conoce como la salsa. A la, 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 le, 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 le Rumba, rumba, rumba Música Música Gracias por ver el video.